Este día en las noticias, en la primera quincena de abril, comenzará la construcción del Centro de Convenciones Cultural. Se debe castigar a los responsables de los casos de pederastía, dice Francisco Toledo. Inauguraron el complejo deportivo Zona Poniente. Penal ubicado en Tanibet, en Tlacolula, entrará en operaciones el 30 de marzo. Productores de Mezcal en Oaxaca rechazan la imposición de la norma 199. Y entérate, en plena rueda de prensa, Cepillín y Pirata Morgan se agarran a golpes. Esta y más información se resume en 40 minutos.